¡Medio! 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 ¡¿Dónde rosa?! Aquí el Melek, en un nuevo video, déjame le pongo un trago al agua Hoy vamos a jugar Tryndamere contra... Casante, brother En su momento cuando Casante estaba turbo roto Yo lo calié Tryndamere contra Casante O sea, sin querer lo calié Luego lo confirmé porque en China sí lo estaban jugando y dije ¡Wow! ¡Soy muy bueno! Y puse el meta, bro ¡Sí! ¡Me pega aquí! A ver ¡Oh! ¡Tiene bomb plating, man! Ok, tienes bomb plating, te respeto Perdí un minion, soy horrible Aquí me va a hacer Q Ok No puedes Respétalo Ok, soy muy malo Ok, gané en bot Pues sacaron Malphite solo porque vieron Tryndamere, wey Sacaron Malphite ADC, man Voy a tener que jugar básicamente a sacarle prio a ese wey Y a Pelear lo más que pueda con mi jungla, supongo No sé, a este wey no No lo veo muy activo Con ganas de De darnos en la madre Ahí se me subió el ping Porque Hashtag Latinoamérica Ahí me va a hacer Ok, lo veo Puedo ir a meter un deep guard aquí No sé dónde empezó Lilia, la verdad Pero debería haber empezado en red Quiero pensar Exactamente ¡Oh! El mejor jugador del mundo Bueno, ya está Puedo hostearle aquí si quiero Uy, hizo todo mal, ¿no? No quiero flashear o sea No, 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 no O sea, flasheé, pero ¿Por qué? ¿Por qué le quito? ¿Por qué? Man, flasheé ¿Por qué? ¿Por qué le pegarías? O sea, ¿por qué le darías ese básico, wey? Si yo flasheé Bueno, es un jungla de Es un jungla que juega en platino Así que vamos a omitir un poco Cualquier cosa que diga, man Porque si no, me voy a tiltear Y no quiero hacer eso Sin desprestigiar a los platinos, ¿no? Pero Es que en realidad Cuando yo no me peleo con un jungla Independientemente de él o lo que sea, wey Esa es mi puta pregunta, ¿no? Bueno, está bien Eko se lleva la kill Voy a te ver Chileamos Un po' enfrente Es de nivel 5 No me saca placa aquí Soy Gucci Uy, troleé ahí Uy Casi pierdo Uy, lo formé muy mal, man Aquí lo podría matar, ¿eh? Sin pedos Pero tiene bomb plating Entonces No lo puedo hacer como que full All in, ¿sabes? Él tiene más XP que yo Así que va a hittear 6 Antes que yo Y me le paro enfrente de la wey Aquí él pierde XP, ¿no? O sea, sigue teniendo Ghost, ¿no? Está bien Ok, bro Ok, brother ¿Lo puedo adiviar? Creo que no Aquí me va a hacer Q No le alcanzo a pegar Troleo porque soy humilde Le puedo sacar una placa Aprovechando que es el máximo brother Que no trae nunca en la vida Lo que digo Si no lo puedes matar Solo le sacas todas las plaques y ya Le saqué bomb plating Yo creo que lo podría solear Fácil Pero es que igual No sé, como que el tipo Juega demasiado atrás, man ¿Cuántos hijos vamos? O sea, le saco farm Inclusive Yo Yo habían derrotado antes, ¿sabes? Que en realidad no fue un rotate Solo Como este vato me cede la pressure siempre Le fui a guardiar al jungla Y pues Me lo troce No me puedo esfriciar eso Así que Déjame me invito un reset Probablemente ping guardé aquí él O sea, va a tardar un rato Voy Extrair de este juego Ok Bien Mi medio soleado dos veces por Rek'Sai Mid Interesante A ver qué pinta este juego No tiene nada de carries Eso Eso Me hace pensar cosas, ¿no? Estamos chilling Casante Trae Tavis Es el mejor jugador del mundo Ok No trae Demolish O sea Perdí el Cannon Soy horrible No tengo cuenta que le quise pegar al Cannon Y le pegué al Casante Por favor Casante Hay que madrearnos o algo Por favor Igual Probablemente saque 6 volts a este juego Sacó un plating Y clicó para atrás O sea que este tipo Ok Ok Lo veo Te puedo sacar otra plaga aquí Bueno Mi medio otra vez se muere Porque él es muy talentoso Ah, tiene lag Ok Le da un poco de proxy Un poco triste Sí, ya sabemos que tienes lag, bro Un lucky No sé dónde está la Lilia Ok, ya la vi Me gusta que mi bot juegue bien Excelente Estos voids Creo que van a ser para ellos Lilia 6 Ya aquí Ya que está reseteando recién Apenas va a salir Drake Mi medio solea Bien Mi medio solea Puedo agarrar esta wave Y ir directo a los voids O podría simplemente agarrar otra placa Y ya está Me gusta la idea de la placa Porque igual Lilia es level 6 Entonces es muy difícil como que matarla ¿No? Bueno, aquí Mi compadre Ahí no sé O sea, el ulti No, no hay voltear ahí Sinceramente Estaba muerto Si holdea eso Puedo ir yo Y matarlos a todos ¿Sabes? Por favor, no Bueno Lo de holdear No creo que no Fíjate Yo que no quise ir a pelear El 2B1 Este wey fue y lo peleó O sea, literal Dije No, no puedo pelear Un 2B1 En voids No sé qué voy a hacer Pues mi compadre dijo Yo sí lo hago Me vale madre Eh A ver Dios mío Ok Bueno Me dio un shutdown Enorme este tipo Así que Vamos bien Está bien O sea Gasté Flesh y Ghost Pero Saqué un montón de oro Casante La pregunta es Son 4 mele Bueno Lilia No sé No sé Contarla como mele La verdad Se champion Corre muy rápido Pero es que Igual Hydra no me va a dar Una gran diferencia Aquí O bueno Por el momento Me serviría Porque Casante No tiene Anti-healing Más 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 adelante Ya sería useless Ok Me sorprende Lo bien que aguante Ese champion No sé por qué No Fermi se canon No estoy muy fino La verdad Estoy jugando Bastante mal A ver Man me pega Todas las cosas Este tipo ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy muy tilpeado Estoy hasta la madre Que se muera Mi medio Por favor Ya Detente Detente Split Y ya está Está bien Queda un super low Este tipo Y ya está Y ya está R por R Eso Va a pushar Va a pushar Entonces me voy a quedar Bueno Mi bot sigue siendo estopeada Por Malphite Serafine Y mi eco no deja de jugar Para bot Y no deja de morirse en bot Por favor O sea Tu bot está perdiendo Contra Malphite Serafine Déjalos morir en paz Solo déjalos morir en paz Y juega para top Yo sé que en la LC Que juegan para bot Y Guma Yusi Y los ADC Y ese pedo Pero Por favor Por favor Solo Inténtalo Me sacaron Drake Me sacaron bots Me sacan todo Me sacan todo O sea Todo 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 Tuki Tuki Matamos Me gusta Bien Aquí llego O sea Yo ahorita Casente Lo podemos matar Entre los dos Porque eco Lo va a partir En dos Tiene solo armor Ese tipo Entonces de aquí Se puede fedear Muchísimo Pero pues Supongo que Mi champion No pega Con un Con un arma De lejos ¿No? Voy a empezar A agarrar De estos bolitos Este wey A ver Yo quiero pelear Esto En serio Por favor Solo Por favor Man Bueno Al menos Le forzé La guerra No sé No le pegué El Straybreaker A Lilia Wey Ese champion Es demasiado Rápido Man Ok Casente Vuelve a top Pero yo puedo Sacar esta wey Me gusta Gracias Aquí es Yo creo que sacamos Heraldo Nosotros ¿No? Deberíamos Ok Bien Me gusta Tengo un millón De ping Bueno Se me sube El ping Más bien Por una razón Tengo lag De FPS ¿Hapens? Uy man Bueno Pensé que Ya estaba cerca De endear Ese Heraldo Wey Quiero pensar Que vatos No lo sabe hacer Y ya Mi bot sigue siendo Brutalmente Estompeada Sabes Serafín Malfa Está Gottear Ahorita Dicen que Está muy fuerte Que lo sacas Y automáticamente El equipo enemigo Pierde el cerebro Y ganas Porque eres muy bueno Y talentoso Por favor Man Deja de Holdear mi web Yo sé que eres virgen Y que juegas tanques Y que probablemente Si tu bot No fuera 15-0 Perderías Este juego Pero Tranquilo Algún día Seremos relevantes Como jugadores Jugando así Dime que me eco Mata eso Bien Me gusta Bueno Le estoy sacando Aunque sea Le estoy rascando Un poco de daño Quiero que se vaya Para poder tirarle La torre Y es Fils torre Entonces Bastante oro Lo puedo Daiviar En esta Dios mío Es muy virgen Imagínate que eco Llegara Y le pegara De que Eco pasiva Lo buen chateaba Pero bueno Happens Me voy a voltear Aquí Voy a bot No sé No sé por qué Escribió La verdad Probablemente Cualquier cosa Que describa No lo va a entender Porque está perdiendo Contra Malphite Serafín La composición Más rota Que existe En el League of Legends Qué hueva Pinches bots Bueno Uy me llevé Shotdown yo Nice Uy mataron a todos No sé cómo salió Bien eso Bueno Ay man Tunelaron un poco En mí Uy se muere Se muere Se muere Let's go Bien man Se ganó Y solo perdimos A todo reto Así que estamos bien Me llevé Shotdown ese Estuvo muy bien Hola Mi eco puede escalar Y tal vez Eso nos dé Chances de ganar Este juego Es que el problema Es que tampoco Tengo carga O sea soy yo Realmente O sea Mi era Dudo que Sea relevante O algo Además de que Van contra Malphite No Champion que le pica La R Y ya está Ok No está haciendo Los golems No tengo ghost Aquí No sé hasta qué punto Me quiero grupear Además de que Este Drake No es No es muy relevante Si Casante Viene a top Puedo Intentar Grupearme aquí Porque él ya no tiene TP Y yo le gano El move ¿Sabes? Ok Listo Me grupeo Yo llego Y Van a matar A todo mi equipo Esa ulti De Malphite Se vio potente Creo que Están muriendo Todo Están muriendo Todo mi equipo Quiero que se resete Ese Drake Ah no What a ver Malphite Dulteó Y mató a todos Mi eco tiene 80 de farm Es horrible No van que une una línea Pero tiene 10 de farm Y es nivel 1 11 es un Loki Si ahorita Ahorita Me lo robo Como Como Le escupo O que Ay man Que triste Puedo sacar una placa Aquí No ¿Puedo robar Estos lobos? O también Me los van a quitar Ah ya Este juego Split O sea Igual ahí salió Algo Tipo Me entendieron Casante no tiene TP Llegué mucho antes Que él Pero pues Mi equipo se comió La ulti de Malphite No Igual Malphite Es un champion Contra gente mala Realmente sirve un montón Porque nadie va a flashear Una ulti de Malphite Aquí Y casi siempre van a estar Como que todos Grupeados O sea juntos En la fight Y Malphite va a ultiar A 5 personas Literal Sin prender el cerebro Entonces He ahí Un pequeño problema ¿No? Creo que Casante va a venir A esto Nos vemos Casante Un gusto ¿Si le voy a resetear? Creo que si Echo debería estar Farmeando camps Pero pues Está intentando No sé Hacer cosas Con mi comadre Quiero pensar Que como dije Puedo ganar split Este tipo es un troll O sea Echo es un Criminal de guerra Ah mira Salió vivo Nice Ok ¿Puedo tirar la torre de bot? Eso me gusta Uy man Ok Un poco un lucky Eso Que ya no lo podemos Pelear Y ellos se escapan Quiero pensar Uy mi Echo Hace cosas De Echo Bien Quillia Me deja esta red Me gusta ¿Puedo matar Aquí A estos brothers? Me voy Adiós No quiero saber Nada de T-Man Este casante Es un poco Molesto ¿Será que Rexay Se muere aquí? No creo Uy Se mató Se mató Se mató Se mató Se mató Se está matando Gente Se está matando Me está matando Gente Gente Este tipo Me está acosando Me está acosando Mucho Gente ¿Puedo flanquear esto? Maybe Aquí voy yo Bien Me gustó Perdimos solo al Echo Nada importante Oh Sacar torre de medio Maybe ¿En serio Ese casante Te peó A la tier 2 de medio? Hijo de Man Ese tipo Está enfermo Ese tipo Está fagging Enfermo ¿Me puedes dejar resetear? Vamos a aplicarla Te persigo por todo Todo el mapa Tienen Frozen Por suerte Malphite no tiene Frozen También Sería muy triste La verdad Solo Quisiera no vivir Y ya Voy Blade Supongo Este juego va a ser de Blade Last Whisper O una mamada 25 segundos Por favor No te mates Que no te pegue la ult Y el Malphite Todo estará bien O confío Podría ir top aquí Pero no sé Siento que puedo igual Pelear al Drake Tengo ese presentimiento Porque si voy top 100% tiro todo top Pero creo que puedo tirar Bot y al mismo tiempo Como acechar en Drake Quiero pensar Este juego usa portal Cuidado con la ult De Malphite Gente Bueno Esta ult De Malphite Fue muy buena Fue muy buena Y mi equipo Pues no respeta Básicamente Solo se agrupean Y esperan a que Les peguen La ult De Malphite A 5 personas Que triste Man Man Miren Al mal Por favor Wey Es que parece Que se juntan Para que les peguen La ult Wey No No me quiero rendir Quiero que prendan El cerebro Wey Que hueva El chile Que hueva Man Que en serio Que hueva Wey Nos vemos Que hueva Wey Que hueva En serio Man Osea No se No se No se Como Lo estas viendo Wey Por favor Wey Respeta esa madre Respeta esa madre Yo se Que tu peleas Objetivos Y que te gustan Los objetivos Y que el macro Y que la mamada Wey Pero Si te vas a comer La ult De Malphite De lleno Pues ya Hay mamoto Objetivo No A ver Déjame Me mata Este wey A ver Yuppie Objetivos Objetivos Vayan Baron Yo tiro todo medio Por favor Se lo Se lo Se lo están De aquí Ando bien O tengo que ir A ver Ultea Gracias Bien Lo hicimos Gente Somos muy buenos Y talentosos No no Erreal Tu eres Muy malo Así que yo Tomaré Ese farm Ok Y la gente Y la gente Y la gente dirá Ey bro Pero el R Lo pingueo Si las cosas Fueran del que Las pide Wey Yo sería Millonario Pero pues Ey No performeas Pues No hay farm No Puedo resetear aquí Me dan chance O mi equipo se va a matar En medio Solo No mueras un segundo Erreal Estoy reseteando Compadre Confío Me confío Hermano Eso si Al malfight Le pega bastante duro El deco Ultimate malfight Se mueren todos O Se le esquivaron Me gusta Estamos yendo Estamos yendo Los refuerzos Estoy Super lagueado Man Arriba El tercer mundo Wey Prendo ghost Y me lagueo Todo Llevo Varios días Wey Con la net Hecha cagada Wey Ya por favor Man Solo Quiero jugar LOL Como un ser humano Y ya Es todo Wey Estaba patinando Wey Así todo horrible Wey Que asco Wey Dios mio Que asco Ser de México Wey Que asco Ser de Latinoamérica Ya cabrón Juego Dos Estoy jugando Dos juegos Al día de LOL Wey O uno Wey Y no puedo Simplemente llegar Y poder Tener ping estable Wey O sea El problema Son los spikes Wey O sea Realmente Si tuviese En vez de 50 Tuviese 90 O 100 No me importaría Pero es que Los spikes Es lo que me jode Man Por favor Enemy triple Grill Enemy mata Todos Dios Ay Ay man A ver Tengo blade Imbécil Dios Man Prende un bato Y cae el casante Tengo blade ¿Entiendes? Tengo blade Te hago cagada Imbécil wey Oh Serafín 1HP Oh Casi la mato Oh Casante Última Que onda Que onda pa Ay Te moriste Ay Hasta aquí Haste mucho HP De hecho De hecho Tiene full armor Wey Pero no entiendo Como O sea No entiendo Como tiene full armor Pero Tiene como 10.000 de vida Ah Es que el Kainik Daba un montón De vida También Ok Interesante Ay Casante Sale en 8 Wey En teoría Bueno Flash Y Ulti Ah Mi en real Se mató Bien Ok Casante Bot Toast Bot De hecho Wreck Bot Casante Bot Serafín Sin flash Y sin ulti Por favor Que muera Alguien Wey El que sea Wey Yo voy Yo voy Eh Que hiciera Este vato Del fin De los Días Al rato Compadre Suerte Ay papá Ay papá Papá Que se cuadra Este vato Wey Que se cuadra Que onda Men Ya te cuadras Aquí Muir Las Whisper Yo sé Que Siempre Les digo Que Mortal Reminder Pero Pues Tienen un Mal Fight De Carre No Ustedes Entenderán Mi situación Quiero Pensar Que La Entendemos No Tienen Un Mal Fight Ad Scary Osea Un Ad Carro Entonces Espero Me Entiendan Tienen Un Mal Fight Ad Carro Tienen Casante Osea Rek'Sai De hecho También se podría Hacer hasta Tanque Incluso Osea Tienen La casualidad Que tienen Champions Que bases Son Super Tanques Porque Aquí Bambi Se hace Frozen Osea Corazón Helado Y Ya no La mato Jamás Aquí No podemos Ni Splitear Espero Que no Muera Mi Hijo Ahí Uy No Quiero Pelear Aquí Uy A este Si 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 Osea Si Tiene Un millón De Armor Y Tiene Un millón De Vida Pero Tengo Last Whisper Y Blade No Te pego Al R No Bueno No Tengo Ninguna Voy pushada Más Que La De Medio We Dios Mío Ok Tengo lag Lo siento Lo siento En los Nuggets Bueno Veo mucho Daño Veo mucho Daño Pero Ey Gente Maté A todos Ah Si Se está cayendo Bo Claro Yo voy Yo voy Gente No se Preocupen Claro Ustedes Muérense Tú tira Nosotros Limpiamos Cállate El hocico Al chile Cállate El hocico No Tú limpias Qué Tú limpias Qué Limpiate La caca Te estás Cagando Encima Déjame Te saco El carro Compadre Ahorita Voy Baron Y los mato A los cinco Otra vez Y todo No te preocupes Compadre Ustedes Sigan ahí Haciendo Nada Haciendo Nada Y el Primero Imbécil Que me ponga Brother Dios mío Que asco De players Se maman No No es porque Sean malos Es porque Siento que Literal No hacen Ni lo mínimo Hala Ese tira Buenas arros Ya hay que Como diciendo De que Ah bueno Hace algo Ese brother ¿Sabes? Uy A ver Uy ¿Será que vivo? No No vivo Pero se Quearon Así que Está bien Lo voy a bajar Un poquito A esto Porque si Me está Como que Comiendo Un poco Los oídos Diemil De oro Solo Pink Solo clique Hacia atrás Solo clique Hacia atrás Tú no lo matas Estás muerto Está muerto Este imbécil Está muertísimo Wey Yo no juego Wey No juego Wey Pero sé Que está muerto Wey Porque estamos Peleando Esto Wey ¿Qué se ¿Qué se creen? ¿Por qué Estoy escribiendo Mayúsculas Wey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te quedas Ahí? O sea Solo resetea Tienes Baron Buff Y ya Wey Que gris Wey El eco Creyéndose Cristo Man Es muy gris Wey Independiente Si hubiesen matado Los zicos Cállate Los zicos Papi Carreado Cagada Wey Dios No lo voy a tepear Imbécil Wey Junglas con ego Wey Haciendo cero Haciendo nada Wey Todos Gapeados Wey Qué asco Wey Al chile En serio Qué asco Wey Me van a hacer Soble aquí ¿O qué? No Tiene que no me lo roban Uy Wey Estuvo tan cerca Bueno Al menos no Ahí yo pude haber perdido Estuve a nada de perder De hecho Porque Real se quedó Super low Y Asha también Bueno Asha murió al final Estuve tan cerca A perder Porque mi juegue Le quería pegar A un A un Cazante Con Kenny Crooker O sea Yo simplemente Ya quedé loco Ya no sé ni qué pedo En mi vida El chile man Sale Red Wolf Simplemente voy a pushar esto Y me largo Bien Tenemos Red Wolf ¿Eh? Estoy super lagueado Man Bueno Igual no me puedo mover Que asco No sé si es por el lag O porque El cazante Cuando me hace R Como que Buguea mi E No sé Como que me veo Todo lagueado ¿No? Ay man Que triste Estuve esperando La ulti De Malfight Como media hora Wey Nunca la tiró El vato Uh ¿Me gusta? No Ya no me gusta tanto Mi juegue no está En la fight Mi juegue tiene TP Pero no lo uso Uy Mi juegue falla todo Yo no me puedo morir Wey Yo tengo que estar vivo Para poder endear este juego Aquí no pasa De que matemos a No sé quién O no sé qué Pero no estamos tirando Nada Man es que Van dos veces En las que Tengo claro el pick up O sea Malfight haciéndose rocas Wey Aquí El pedo es que Me pegó su E Wey Tiene 1300 stacks De hertz Dios mío Tengo un montón de oro Wey Ya no sé qué hacer No puedo vender Items O sea Necesito botas Me voy a ir swiftness Al chile Me voy a ir swiftness Ay mía que se mató Bien Es muy bueno Me muerto Solo cuatro veces Wey Wow Muy swiftness Realmente Merckx Igual estaría bien Pero el 3 El extra de movement Quiero pensar que Va a marcar una diferencia Wey En este juego Podemos pick up Aquí en medio Tal vez Ulti dash Me gusta Uy le pegó Al Malphix Ya está muerto El Malphix En teoría Va a usar Ya muérete Animal Ay Casi te escapas Porque eres muy bueno Y eres muy tanque ¿Puedo hondear aquí? No puedo ¿Verdad? ¿Puedo ir a top Y tirar algo? O sea Tengo O sea Medio se puse a solo Entonces Quiero pensar Que algo voy a sacar De estas kills Por favor Yo quiero Endear este juego Apestoso Bueno que Lo digo muy Como muy así Que así Ya la gané Pero en realidad Madre Se muere alguien En un mal timer Y Llámame Eh Rex hay aquí Gente Puseamos medio ¿O no? Que asco Por favor Maten a este vato Gracias Men Buena ¿Me puedo curar Lo suficiente Como para pelear Otra vez aquí? No No quiero resetear No No quiero hacer Baron Quiero endear Sin jam Baron Y mamadas Podríamos estar Haciendo cosas Aquí Gamers Están muertos Dos Por favor Bueno Pues esperar Otra vez Güey Esas rocas Esos tanques Dios mío Malfa tiene 20 kills Man Yo no puedo Pusear más De la cuenta Es soul Esto ¿No? Debería Quiero pensar Que no cae Ese ingip Bien No cae Ellos quieren La La Soul Si o si Casante acá Ok Tienen a A dos Dos acá arriba Quiero pensar Que es Free Drake Para mí Voy a seguir acá Ellos Soltaron top O sea Deco lo tiene que hacer O Pierdo Ya está Bien Sacamos Soul No me puedo mover Déjame matarte Por favor Dios Güey Demasiado CC Güey Por un segundo Pensé Que Seraphine Tenía Sonias Güey Si tienes Sonias O sea Ya es de que Me tiro por la ventana Güey Tienen todo Ganan aquí De hecho Si endean Por medio Endean Por medio Por medio Es real Tienes Wave En mi Amigo Tienes Wave Endea 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 Dow Endea Dow Ya O sea Sé que no Está peor Pero Güey Al chile Que ende Ya O sea Ya Endea Endea Medio 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 Echo Vamos Echo Piensa Usa el cerebro Bien Son muy malos ¿Por qué No estamos Endeando? Dios Mío Güey Hola Bestia Güey Es real Güey Es real Es real Eres Eres Un Ser Humano Ay Dios Güey Dios Mío Man Dios Mío Man Dios Mío Man Ay Dios Mío Güey Dios Jesucristo Mío Güey La gente Literal Dice Es que es muy difícil Endear los games Güey Puedes Endear por medio Tienes toda la wave O sea Endeas por medio Y ya Man Es todo Por favor No te mates Güey Ok Me gusta esto Me gusta esto Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Uy Me pegas eso Porque eres muy bueno Puedo clavar un slow aquí No Creo que no Ficheamos por medio Porque sabemos jugar A ver Mi eco va a dejar de farmear Gente Podemos Endear el juego Podemos dejar de farmear Campamentos de la jungla Vamos Eco Dejemos el blue Dejemos el blue Dejemos Dejemos el blue No 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 Necesitamos Blue Solo Endeamos Por medio Y ya No necesitamos Blue buff No Tenemos mucha mana No necesitamos El blue buff Güey A la best Si vuelvo a hacer Una de esas estupideces Voy a perder O sea Es que O sea Lo que estoy haciendo Está bien Pero Ellos no siguen la cal Entonces No me va a llegar En ningún lado Pero es que Me desespera mucho Güey Es minuto 46 Y tengo a mi eco Farmeándose Un campo De su jungla Güey Por favor Por favor Por favor Man Respeta Por favor A la gente Güey No 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 Enfrente Uy Hasta ñañaras Me dio Güey Qué pedo Ay Para Enfrent No Que no Por favor Payaso Ay man Te pedo 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 Por favor Endea Endea Por favor Endealo Pega Básicos No 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 tienes habilidades Pega básicos Man Uy 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 La edilera Hacia delante Güey El eco Farmeándose Minuto 800 Un blue Güey Un blue Man No puede ser Güey Qué malos son Me voy a quedar calvo Meleque Es que Yo creo que Cállate Ay güey No mames No le dio honor a nadie Güey Eh No sé La H Tiró buenas ultis Oro 3 Most damage Casi most damage Por 500 Este eco es Más malo que Mi abuela en bicicleta Cuando lol Porque hice Más daño Que todos Contra esa compo Güey Me frustré Doble frozen heart Randuin 3000 de armor Tengo doble AP Güey Triple AP O sea Este juego Es un asco Güey Es una basura Este juego que acabo de jugar Siento que perdí algo Dentro de mi ser Güey No sé Es como Un poco Man no puede ser Güey Como Como Porque Bueno ahí están las runas 4000 de healing Güey Del Triunfo 600 de oro No mames Last 4000 de daño Casi Es 5000 de daño De demolish Me corre 3500 de second wind Este madre parece una película Güey No sé O sea siento que Ellos podían ganarnos Demasiado fácil Güey Grupeándose Y ya Pero Llegó un punto Donde el Malphite Como 3 o 4 veces Se murió Picapeado O sea No crean que Que jugamos mejor O algo así Yo siento que el Malphite Troleo demasiado Se dejó picapear Como 4 veces No sé Si pudimos Enviar el juego Varias veces Pero pues Decidimos no hacerlo Porque no sé No sé No No les gusta ganar LPs Este Hoy se 28k de oro Güey Dios mío Le saqué Le saqué 10k A mi ADK Güey Le saqué Casi 10k A todos Güey A la bestia Güey Ay man O sea Al final Realmente O sea te digo Perdí todo el cabello Pero Güey El hecho de ganar Estos juegos Dios mío Me generan Una cantidad De serotonina Increíble Demasiado Pro La verdad Pues no sé Man Es interesante Gaming La verdad Espero les haya gustado Y si les gustó Pues denle like Comenten Suscribanse Comenten ahí Para apoyar el content Para que el algoritmo Diga Wow Este brother Le comentan mucho Es muy bueno Hay que recomendarlo Y que mucha gente Vea este gameplay Donde me quedo calvo Pues nada Men Ya saben Que yo fui Meleg Y Y